El día de hoy me va a tomar la tarea y el tiempo de molestar a cada uno de... Mi abuelita está en la cocina. ¿Qué? ¿Por qué tenía que salir ella de primera? A mí no me gustan estas cosas. Me asustó. Lo voy a poner en el techo, voy a poner el palito. Ya vengo. ¿Cuánto más? Espera un momentico, ya vengo. ¡Ay, no! Eso sabe horrible. Uy, lo siento. Por acá tengo una pequeña amiguita. ¡Parex Pro! ¡No, no, joda! Voy a dejar ahí haciendo la fila de la caja y ya nunca más voy a volver. Quédense ahí pagando un momentico y yo ya vengo. Por favor, hermano, respete. Si tú me llamaste por eso, ¿ustedes tienen problemas o algo, hermano? Esta pequeña y dulce amiguita... ¡Quítese! ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hola, besotes! ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Qué hacen? ¿Qué se cuentan mis amores? Está muy temprano. Apenas son las 7 y 30 de la mañana. Mi querido espérito, el Michael está dormido y este video es muy loco. Literalmente nadie de mi familia puede saber que yo voy a grabar esto el día de hoy. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Como están viendo en el título de allí abajito, el día de hoy les traigo este video que son 24 horas haciéndole bromas a mi familia. Ustedes saben que a mí me encanta hacer bromas, que lo disfruto mucho y me gusta mucho porque mi familia es muy loca. Siempre reacciona muy chistoso. Entonces el día de hoy me voy a tomar la tarea y el tiempo de molestar a cada uno. Pero quiero hacer bromas que den risa. Cada uno se va a llevar su susto. Ustedes deben estar muy pendientes con este video y no saltarse en ninguna parte. Porque todas las bromas que tengo en mente están muy locas. Antes de comenzar no olvides, pero por supuesto, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que la Sofía Camila suba un nuevo video. Y ahora sí, sin más, comencemos con estas bromas locas que me tienen súper emocionada. Vamos a ver quién es la primera persona que está despierta para que se lleve su maldad. ¡Aguena muchacha! Algunos centímetros más tarde. Familia, si ven esto, por favor, perdónenme por mi vida loca. Voy a bajar a la sala a ver quién está despierto. Me toca mirar. Es que la primera persona que llega siempre es Melita, pero no ha llegado. Veamos, vean. Nos escuchó un alma en esta casa. ¿Alguien está? Amigos, mi abuelita está en la cocina. ¿Le puede dar un paro cardíaco? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que salir ella de primera? Esto no era parte del trato. Ok, vamos a tranquilizar. Buenos días, gordita. Buenos días, mi cielo. Buen malición. ¿Qué hace? Ando aquí. ¿Lavando la losa? Sí, señora. ¿Y para qué se pone en esa así? Mi mamá le ha dicho que no lave losa. No, eso no es nada. Le provoca un tintico. Bueno, gordita. Bueno, mamita. Que no tenga tanta azúcar, oye. Bueno, mi amor. Gracias, Dios la bendiga. Bueno. No. Qué pecado con mi abuelita. Normalmente, siempre, mi abuelita se levanta como a las 4 de la mañana, marica, a tomar tinto. A hacer cualquier cosa. Me voy a pesar con mi viejita. Porque, amigos, ¿qué tal le doy un paro cardíaco por mi culpa? Ahora, es que tengo bromas que están como muy pesadas. Voy a cranearme una que dé risa, pero que no sea tan maldadosa porque me va a pisar con mi abuela. Oigan, ya después los hijos vienen acá y me dañan los vidrios y así no son las cosas, nena. Se me acaba de ocurrir una idea y es con este pequeño bafle. Como ella está tan concentrada que lavando su losita y que haciéndome el café, pues la voy a coger distraída y le voy a meter un pequeñito susto. Le voy a poner una canción que cuando uno la pone suena súper duro. O sea, eso asusta a cualquiera. Acompáñenme a ver la reacción de mi abuelita. Abuelita, si estás viendo esto. Te amo. Unos momentos después. ¿Dónde está mami? Acá en el comedor, gorda. Ya voy. Buena señora. ¿Sí le quedó bueno, gordita? Sabroso. Ah, bueno. Eso está muy bien. Ha quedado muy real, ¿no? El ruido y luego el... Oh, I'm with the fucker. Camila, parece boba. ¿A para qué me llama para que le echen tinto encima? ¿Ah? A mí no me gustan estas cosas. Abuelita, no me pongas... No, 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 no. Ponga en serio. Oh, no, no. Me asustó. Ay, abuelita. Acepté que estuvo bueno, estuvo chistoso. No, sí. Es asusto que me pegó. En lo que hacía esta broma, el Michael se fue, amigo. Se me voló, se me escapó. Pero él no se va a ir de mis garras más ratico. A él también le vamos a hacer una broma. Ahorita estoy esperando esa que llegue la señorita Melissa. Ella más o menos llega a las 8.30, 9 de la mañana. Así que estoy súper pendiente para obviamente poderle hacer una broma. Y la broma que le voy a hacer a ella, la verdad es que a mí me da demasiada risa. Para esta pequeña maldad solamente voy a necesitar dos tarritos y dos palos, mis amores. Esto va a estar una cosa de locos. En este tarro lo que tengo que hacer es empezar a ponerle agua. No sé si ustedes hayan visto esto, pero la verdad esto es muy chistoso. Básicamente es un tarro con agua. Lo voy a poner en... Está empezando a salir mal. Lo voy a poner en el techo. Voy a poner el palito. Y cuando llegue Melissa le voy a decir cómo que me ayude a sostenerlo. La voy a dejar ahí hasta que se canse y ella misma se eche agüita en su cabeza. Ya nada más toca esperar a que llegue Melissa, amigos. Así que obviamente pues apenas llegue ya empiezo a grabar porque no me voy a quedar ahí con el palo esperando a que ella llegue. Una deuda con la sociedad más tarde. Acaba de llegar Melissa. A mí, ya te quedé. ¿A mí? ¿Quién? Yo, Dani, ¿quién? Voy. Espere que es que estoy haciendo una cosa, China. Espere que una cosa. Espera un momentico. Espere, no voy a abrir porque me desconcentra. ¿Me está abriendo? No. Rápido, entre, entre, rápido. Menos mal llego, maldita. Rápido, rápido. Téngame a cabo. Téngame a cabo. No me vaya a dar caer eso, Melissa. Venga, duro. Camila, ¿qué está haciendo? Ay, espere que está haciendo un TikTok. Tú, es que voy a soportar todo lo mal hecho de reparse. Camila, ¿pero para qué está? No prendí el aro. Bueno, espere un momentico. No, es una cosa que vi, parce. Está re bacán para intentarlo. Esto es lo más o menos acá. Tenga duro, China. ¿Y para qué? Espere que me da miedo. Toma ahí. Tenga ahí duro. Marica, me estengo de caído. Ya vengo. ¿Cuánto va? Espere un momentico, ya vengo. Ay, se me ha ido la chapa. Creo que el estafador resultó estafado. Miren, espere un momentico que voy a traer el celular. No me enamoro. Pero no me enamoro porque es a mi hervuela, me cae, ma. Ándale. ¿Cami? ¿Cami? ¿Sofi? Ay, Cami. Esto se me va a caer. ¡Cami! ¡Ay, no! Eso sí es de gángsters. ¡Cami! ¡Cami! No, está China. Ahora esto se me va a caer. No, está haciendo calor. No sé si podré resistirme. Bueno, me va a caer. Ay, ¿y usted por qué se murió tanto? Pues que se me cayó en el... ¿Cómo así, Melissa? Pero si yo le dije, miren. Pero si ya... Bueno, bueno. Ay, miren cómo dejó el techo, está loca. Yo le dije que no lo soltara. Ay, pero sí, morita. Ya no, no hay tiktok. Ya no volvemos así. Melissa, miren cómo... ¿Y no vemos usted? No, menú, no me canso correr. No, que no alcance de coger ese. No, Melissa, no le vuelvo a pedir favores, vean. Me dejó caer las aguas. Ay, pero... Me demoré cinco minuticos. ¿Qué? ¿Cinco minuticos? Ah. No, Mel. No sé si no es un favor bien hecho, hermana. No, pero ¿qué? Pero me está durmiendo el techo. Ay, ya está. Hasta el momento, mis bebés, estas brumas me han salido demasiado bien. Me he reído muchísimo con apenas dos brumas que he hecho. Ahora mismo son las 10 y 33 de la mañana. Tengo que maquillarme, ponerme bonita, porque obviamente en el transcurso del día yo voy a ir haciendo mis cosas, nena. Yo tengo que trabajar y también tengo que hacer estas pequeñitas bromas para ustedes y para mi familia, más que todo. Así que me voy a empezar a maquillar y la siguiente broma es para la querida Kelly, pero ¡qué monda! ¡Qué buen servicio! La verdad es que esta broma está un poquito cruel. Espérense, los acomodo por acá. Tengo estas galletas que ustedes las ven normalitas. Estas galletas, de hecho, saben delicioso y me gustan demasiado, pero estas no son unas galletas normales. Amigos, es que yo compré muchas cositas así como para hacer maldades en una tienda de bromas. Entonces, estas galletas, por un lado, se ven completamente normales y selladas, pero por este lado, obviamente, se ven como si las hubiesen destapado y las hubiesen sellado de nuevo. ¿Todo por qué? Porque obviamente estas galletas no están normales. Estas galletas son de jabón. Dios mío. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás le hice una broma así a una tía y casi se muere, casi me mata a todo el mundo porque yo era una niña, pero ahorita pues a mí nadie me va a matar. Bueno, así que le vamos a dar una galleta de estas a Kelly. Yo la voy a destapar por este lado para que ella obviamente no vaya a sospechar. Espérense. ¿Qué rayos es eso? ¿Quién? Espere un momentico. Acá tengo una galleta. Espere. Voy a guardar una galleta, no sé, en un cajón para que ella obviamente piense que yo ya pues me la comí. Acá tengo este dulcecito y me lo voy a comer como si estuviese mascando la galleta. ¡Este! Voy a atuar como si estuviera grabando un tutorial. No, se puede poner unas camisetas. Esa que estaba. ¿Qué hacen? ¿Cómo le ha ido? Bien. Ahí se ve chévere. ¿Qué está haciendo? ¿Va a grabar? Ajá. ¿Se ve bien? Venga. Sí, tiene buena la iluminación. ¿Le peino el cabello? ¿Qué hacemos? ¿Le prendo luces? Ajá. Tiene el cabello enredado, enredado. Me ha empezado a maquillar porque tenemos muchas cosas por hacer hoy, Manu. Sí, estaba arreglando la gente por lo mismo. ¿Qué hay galletas? De queso. De leche. No te pases de listo conmigo, muchacho. ¿No me ha visto el espejo por ahí? No. Esperemos. ¡No! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Kelly, ¿qué pasó? No me coma las galletas. ¿Qué pasó? No me coma esas galletas. ¿Por qué? Ojo está vencido. Vencido, miren. Dice... ¿Y usted tiene más de esas galletas? ¿Se le da a la niña a esas galletas? No. ¿Qué pasó? Eso sabe horrible. ¿Qué le pasó? Eso sabe horrible. ¿Por qué? Eso sabe asqueroso. Pruebe bien. Ay, miren. No. ¿Se acabó de cepillar? No, que me va a matar a mí. ¿Pero no sé? ¿Mujera, ¿cuál es lo que me cepillé los dientes? Sí, pruebe bien. ¿Será por qué me cepillé? Yo digo que es porque se cepilló los dientes. ¿Y hay más de esas? No, esas eran las únicas. Pues me acabo de comer una. ¿Qué mamá se come? ¿Les averraron? ¿Les averraron? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Uy, no. ¿A qué sabe luego? Ay, no, eso sabe horrible. ¿A qué? Ay, Dios mío. Uy, lo siento. Ay, qué asco. No sé cómo pasa eso. Puedo seguir con este tutorial. Yo no sé qué le pasó a Kelly, pero no puedo vomitar a nadie porque enseguida me dan ganas de llorar y vomitar. Ya no aguanto, ya no aguanto. Una hora más tarde. Ha pasado ya un muy buen rato, mis bebés. Como pueden ver, yo ya me maquillé, me peiné. Me puse un outfit con el cual me veo hermosa y muy tierna para esta gran maldad que voy a hacer. Ahora mismo son las 12 y 34 del mediodía. Ya es la hora del almuerzo. Y quise elegir esta hora porque es la hora perfecta para hacer esta maldad tan asquerosa. Como pueden ver, por acá tengo una pequeña amiguita que se ve exageradamente real. O sea, es que vean esta cucaracha, amigos. Se ve completamente real, pero obviamente es de mentira. Vean, acá trae como un imán. Y lo que voy a hacer es que se la voy a meter en el almuerzo de mi querida madre, alias La Poncho. Decidí hacerlo con ella porque mi mamá es como yo, es la persona más asquienta del mundo. Mi mamá, Dios mío, ella con todo como que se sorprende o actúa demasiado chistoso. Así que dije, pues ¿por qué no hacérsela a ella? Por acá ya tengo el almuerzo de mi mamá. Así que vamos a meterle esta cucaracha muy al fondo para que obviamente ella no se pueda dar cuenta. Esto me da asco. O sea, yo sé que es de mentira. Pero nada más ver lo real que es, yo creo que mi mamá se va a vomitar. Y oigan, recuerden no tomarse nada personal, amigos, mi mamá y yo tenemos demasiada confianza. Nos hacemos bromas súper pesadas. Y aparte, pues esto es de mentira. Así que sigamos con mi plan macabro. Voy a meter como que la cucaracha así. O sea, por dentro. Uy, esos pelos se ven tan asquerosos. La voy a dejar acá así adentro. Véanla dónde está. Y le voy a poner arroz encima. Vean, acá ya está quedando bien tapadita. Le voy a poner una tajadita encima, otra acá y listo. Ahora sí ya está mi maldad lista. Así que inventémonos un plan para que la Poncho caiga obviamente redondita. Muchas insoportables horas después. Mami, mamá, si no vea tanto rato eso ahí. ¡Poncho! Mami, vea, ya todo el mundo ha terminado de almorzar y usted como siempre no come. Estoy tan enojada que hago este movimiento desde hace tres horas. ¡Hágale! Mamá, mi verdad. Ya me voy, pero a levantarte acá. Nunca comparte con uno, vea, ya tan tarde que es. ¿Deja, cara? ¿Qué le pasó? No, pues que yo quería comer más rato. Suelta el celular, Poncho, eh, pero usted es inomado. ¡Ahí está! A toda hora mantiene con los memes. ¿Cuáles mimis? Coma, coma. El de las pestañas mías. ¡Está acabando tan rápido! Como desde hace rato comiendo y aquí tenemos que trabajar. ¿Cómo quedaron las pastas? Muy ricas. Muy ricas, sí. Pues me pusieron, ¿qué? Cuchara. Cuchara. Cuchara, la leche. Cuchara, cucharon. Te pasa. Hagámosle rápido porque tengo que ir a mercar. Yo me quedo yo, güey. No, pues se va conmigo, güey. Ahí es que nos hicimos ahorita al cine más, güey. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Expló! ¡Expló! ¡Qué le pasó! 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 ¿Por qué vas como mi suena cucaracha? ¡Eso era una cucaracha! Yo tenía algo, Dios mío. ¿Dónde está? ¡Qué le pasó! Yo no sé, yo no sé. ¡Qué le pasó! ¡Qué le pasó! ¡Qué le pasó! ¡Y no, qué le pasó! ¡Mucho negro! ¡Folgando! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo no sé Qué asco Bájalo el sabor Bájalo con uff Tome eso Chocolate Me pone chocolate Qué gran historia tío, me emocionaba y todo macho Qué final épico eh El reposo Ay por c*** Ay por c*** Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Eso por qué Ay yo lo sé Pero cuando se hizo el almuerzo Ay por c*** Por c*** Es de mentira Si no ya está C*** que le tengo asco a todo eso Qué asco Mami Qué asco Qué asco Comido asquerosa A mi no le van a hacer algo yo Por c*** Voté en eso Venga Poncho Ay Mira que yo le tengo asco Qué asco Tiene pelo Tiene cucaracha Qué asco Qué asco Ay no es que usted le hace a ella cosas Vea A mi abuelita comer Ay Vea si usted hubiera comido la cucaracha No me la muestre Camila Por favor Es que miren que tiene pelo eso Me salió que es que una cucaracha entre la comida Qué asco Y miren miren esa porquería me callé es que el vaso Quiere cucaracha pasa Me metió la boca y el negro dijo que tenía pelo Qué asco Bacanas Ahora sí Acabo de salir de mi casa realmente Lo de la cucaracha estuvo muy asqueroso O sea de verdad muy muy asqueroso Yo creo que en este video se van a poder dar cuenta que yo soy la mujer más asquienta del mundo Yo de estar viendo a alguien como vomitarse o con náuseas Yo literalmente me vomito Qué pecado con mi mamá Pero bueno la broma salió exageradamente bien Yo ahorita ya voy en camino al súper porque no tengo absolutamente nada de comida Se me ocurre hacer una pequeñita broma con esto del supermercado Pero creo que la voy a hacer después Porque ahorita siento que le voy a hacer una pequeñita broma a mi papá Es que como ya se la hice a mi mamá como que no puedo hacerle dos cosas de seguido Porque obviamente no me va a creer Y porque toda mi familia yo creo que ya está así alerta Pero tranquilos amigos ya no vamos a hacer nada Nada más es que ahí viene Kelly y Melissa Algunos centímetros más tarde Ahora sí vamos a continuar con este vlog Ya no más maldades amigos porque ya vean Toda esta gente está ofendida conmigo Pero bueno ahorita voy para el súper Tengo que ir a comprar algunas cosillas Tengo hoy que hacer demasiadas cosas ¿Quieres chicle Gus? No ¿Quieres chicle Meli? A mi no me va a dar Nos compartimos No Solo tengo dos Oiga y pásame unos dulcesitos que yo tengo Ay no yo no porque se me destiemplan los dientes ¿Por qué? Se le lo chupa Si se le lo chupa Si se le lo chupa Bueno vamos a hacer que nos coge la retarde Si no que decía porque me acabé de cepillar y me destiemplan los dientes ¿Me destiemplan los dientes? Bueno vamos que ya está retarde ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que asco Pero si yo no hice nada Les di unos chicles ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estoy como aje para meter el ojo acá Esta información vale millones Se me caó pegado entre las muelas ¿Pero qué sabe eso? Es que yo no sé eso ¿Pero por qué se pone bravo? Se pone tan vagas como un perro Como un perro, qué asco ¿De verdad esos chicles tenían algo? Sabía como ajá Ahorita la gente Ya les prometo que ya esta era la última broma que hacía Porque la verdad tengo demasiadas cosas por hacer hoy Ya ahora sí, acompáñenme al súper Porque ya tengo muchas cosas que hacer ¡Dios mío! Ando ya por acá en el súper La verdad es que ya escogí bastantitas cosas que me hacían falta Esto es lo de nosotros Como lo de la mini nevera que tenemos en la parte de nuestra habitación Bueno, voy a empezar a hablar un poquito bajito Porque quiero hacerle una broma A Kelly y a Melissa Me lo acaricia Ellas en este momento me están ayudando a escoger algunas cosas para la casa Espérense, les enseño Veanlas, ellas están ahí súper juiciosas Buscando todo Sin saber que se viene una gran broma Y lo que voy a hacer en este momento Es que las voy a dejar ahí haciendo la fila de la caja Y ya nunca más voy a volver Ellas van a ver cómo resuelven Obviamente si de pronto no tienen dinero Pues baila, se dañó la broma Pero yo mor, como la mamá del chao Yo me voy a perder, ¿ok? Así que vamos a ver la reacción de ellas Vamos a ver si esta broma me sale bien Me da mucho pesar Porque si no trajeron dinero o tarjetas Se van a quedar acá literalmente embaladas Así que nada, vamos a hacer nuestra maldad A ver qué tal nos sale Bueno, por acá ya van estas chicas Vamos a ir a cancelar Porque tenemos que hacer muchas cosas, amigos Quédense ahí pagando un momentico Y yo ya vengo a ir allí a la camioneta ¿Faltan los huevos? ¿Los traigo? Sí, faltan solamente los huevos que dejen ahí Y yo ya... Chao Desde acá casi no se ve nada Pero bueno Allá están el par de tontas Y deben de estar odiándome Porque obviamente no voy a volver Estábamos acá grabando Sin hacerle daño a nadie Y viene un viejo estúpido A decir que nosotros queríamos robar En el supermercado O sea, no entendí nada Viejo estúpido Yo le dije como actualícese O sea, como que no grabé las primeras cosas que digo Y como para que toma fotos Es que quieren robar Es que no sé qué Van a robar el supermercado Y yo ahí de que Señor, ¿qué le pasa? Señor, no tengo necesidad Por favor, actualícese Mientras tanto Estas chicas siguen allí Esperando a que yo venga a apagar Ahí viene Melissa Ella no puede ver para adentro Como el vidrio está tan polarizado Ella obviamente no se da cuenta Que nosotros estamos acá adentro Y véanla Ese par deben de estar literalmente odiándome Porque yo me les perdí Ahí está entrando Melissa otra vez ¿Será que ya sí tienen tarjeta, Gus? Ya, ya no sé Ahorita va a decir el cucho A ver si vea que se vinieron a robar Aló ¿Qué pasó? Qué vergüenza Pues ya, ya terminamos De estar robando ¿Cómo así? Ustedes dónde están? Me dijeron que iban por la caneta Y acá todo el mundo nos Mira cómo íbamos a robar Pero es que un señor Dijo que ustedes iban a robar Luego que ustedes iban a robar Allá en el supermercado Tenemos tres carros ¿Cómo no nos vamos a ir? ¿No? Ay, todo por sí Ya, de verdad Peinan porque Que pena O sea Seguir en tres Está toda estresada Pena Hay un poco de gente Tras en un coche Toco mandarlos Otra caja Vamos a ver Michael ¿Qué lindo tiene plata ahí? Es que no tengo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo tengo las platas En el carro Ay, no Entonces va a tocar Que deje los carritos ahí No, entonces ¿Qué hacemos? Luego, usted ¿Dónde está? Si yo estoy viendo El carro acá ¿Usted dónde está? Es que estoy por acá A la vuelta Por eso Usted es lo primero Que le digan No, no No, no No, no No, no No, no No, no Mira a ver Cómo soluciona Porque no Ve que no tengo La plata acá No la encuentro No, no No, yo la espero acá No, yo la espero acá La muchacha La muchacha ¿Cómo? Ella congeló la cuenta Amada ¿Ella qué? Bueno, yo no sé Yo no sé Le doy 10 minutos Espera Que le paga Por favor Oiga la Michael Que venga Por favor Bueno, chao Oigan Que él está demasiado brava Con justas razones Obviamente Yo creo que si ella dice Que tenemos que ir Es porque ella no trajo dinero O no llevó su tarjeta Cuando les cuente Que de verdad Alguien estúpido Nos estaba diciendo Que supuestamente Queríamos robar Solamente por estar grabando Ahí sí se van a ofender peor Vamos a ver Qué tan ofendidas están Amor Petaluz Ni siquiera me quieren voltear a ver ¡Elisa! Melisa no me odia tanto Ahí viene Qué rico Este par Me van a matar Ahorita mismo Ni siquiera Vean Vean Es que ya Un bruto Marica Porque ¿Qué necesitas De pasarlo por ahí? Yo no entendí Yo no entendí Eso ¿Qué hicieron? Me hizo pasar El peor Eso de mi vida Qué vergüenza Llegó la policía Yo pensé Que me iba ¡Ay oiga! Esto era un lindoso Camela Que le venga Le cuento una cosa Yo con la acrílica ahí Imagínese Que un viejo asqueroso Que estaba Que estaba en una moto Me trató de ladrona ¿Qué le dijo? Porque yo Me dijo Ay para que toma fotos Es que tiene ganas De robar el supermercado Quiere robar No sé qué Entonces yo dije ¿Qué le pasa? Yo no tengo necesidad de eso Y ni siquiera Es una foto Es un video Actualícese Y empezó a decir Que nosotros queríamos robar Que no sé qué Así ¿Cuál es? ¿El del bol Del bolso rojo? Sí ¿Y usted? ¿El maico no le dijo nada? Sí Le dijo Ay Ay cállese usted Estoy a dormir a la casa Le dijo Pero así todo loco Yo mire Todo lo que compré Regan todas las bolsas chicas Por favor Tenga la ayuda Meli Acá me mejor Te subí Te subí Y le prenden Todo lo que son Las dulces Y eso Que va a dar un tic-toc ¿Cuál es la de arriba? Esta la de arriba Y esta Gracias a ti ¿Solo acá todo? Sí Están los bananos de la niña Acá están los bananos de... Ya le dijeron Los bananitos Uy Poncho Mira que estoy más contenta Porque compré esta papa Que me dijeron Que era premium ¿Papa premium? ¿Cómo así? Yo conozco papa pastosa Pero premium no ¿Pero sí? Sí, papa premium Me costó Dice que 70 mil pesos Toda esta papa ¿Qué? ¿Están locas? ¿Cómo va a comprar papa 70 mil? ¿Cómo así? Si dijeron que era premium Que la más fina Es que es boas Si la perraca papa pastosa Está a 2 mil pesos ¿Cómo va a ser tan pendejera Pagar 70? Pero dijeron que era 70 mil pesos ¿Están locas? ¿Cuál 70 ni que nada? Pero si quiere Si quiere Cójala y mire La que es de la papa No, ni que viniera La papa llena de oro ¿Qué? 70 mil pesos Pero eso dijo la señora Que costaba 70 mil pesos No, no, no Que porque era premium Que sabía más abuelo ¿Qué onda compró eso? Doña premium Le premiaron fue la billetera Pero es que mire La papa es diferente Mire mami Que es que una de la capa Fuera la papa pastosa Es que premium Abuela pero usted dijo Que 70 Que me la dejaban 70 Porque costaba 100 ¿Cómo va a comprar Que le vale 70 mil? Allí en donde ¿Cómo va a comprar Vaya que le devuelven la plata ¿Cuál premio ni que nada? Usted es tonto que ¿Por qué no me llame Y pregunte? Madre mía Una papa fina Fina, fina Fue su billetera Boa Ahí Va a traer a la barraca El papel para maravillos Hombre ¿Cómo le ocurre? Mami que bobo Ya que voy a ir Ya pague los 70 No, no, no Vaya dígale que Yo le digo a su papa Ojo sé que me lleve ¿Cómo así que 70 mil bolas? Tiene poquito de papa No, mire Pesa un tablet Es que ni siquiera ¿Cómo así que pesa? Enloqueció usted No, de mí no Ya pague los de entonces Pues pásenme en el tiquete Y yo voy ¿No me dan ninguna pena Ahí por allá? Yo le digo que Mamá, pero qué boleta O ella con los 70 mil Sí, yo Me dijeron que era una papa fina Y todo eso Y yo fui por eso Ay, Dios mío Es que la encuentran Con la cara cuadradita ¿No? Pero para el billete Enloqueció Y mire Todas las pones caras de pendeja Y es que usted no sabe comprar ¿Verdad, Camila? Yo me aterro Pues yo pensé que eso valía la papa Yo ni compro papa Vale, una libra de papa 70 mil No, pues entonces somos ricos Eso no es una libra, mire Es que eso no tiene nada Ahí no hay 5 libras de papa No hay No hay, Camila No, yo no sé Pues dejar eso así Ya lo compré No, está chingada De verdad que no es Ah, caray, rabia ¿Usted qué está haciendo también? Hola ¿Verdad? La verdad es que a uno le trae Le trae a uno Se pone bravo ¿Cómo va a comprar una papa en 70 mil? ¿Usted no trae 80 mil pesos la papa? No, no me diga Que Michael es igual de usted No, 70 mil Imagina una libra de papa De 2 mil pesos Si usted va a salir con una pendejada Porque era premium ¿Un premio? Sí, premio Previa Que la robaron Al día siguiente Hello, bebesutes Pues hoy es un nuevo día Un día en el que claramente voy a hacer un par de bromillas Porque si notan en este video Faltan 3 personas muy importantes El día de ayer no pude seguir con mis bromas Porque ya, como ustedes vieron Eran demasiadas Mi familia ya no me iba a creer absolutamente nada Y aparte como si fuera poco Ya todos estaban muy ofendidos conmigo Porque las bromas no fueron para nada chistosas O bueno, sí estaban chistosas Pero estaban muy pesadas Hoy claramente voy a continuar con mis bromillas Así que la primera persona que yo le voy a hacer una broma El día de hoy Es a mi querido padre El Beto Panfleto La verdad es que esta broma que tengo en mente Es un poco cruel Ya que me le meto básicamente con toda su vida Si ustedes se han dado cuenta O ya lo he dicho un par de veces Mi papá es exageradamente adicto a su televisor Hace poco le compré un televisor súper grande Él está emocionado No duerme con él porque no puede Pero lo tiene ahí Mejor dicho Colgadito como si fuese un tesoro Básicamente le voy a hacer la broma de la pantalla rota Pero en esta broma vamos a implicar otra persona Y es a mi primito Santiago Él ahorita está en mi casa El día de anoche se quedó Así que obviamente Él tenía que entrar en estas bromitas Tenía que hacerlo sufrir Aparte de eso Él es un niño tan sentimental O sea, el uno le dice algo medio regañándolo Y él ya está llorando, nena Así que obviamente debo de meterlo en esta broma Porque yo básicamente voy a decir Que él fue el que dañó el televisor Mejor dicho Acompáñenme a hacer esta broma Y veamos qué tal me sale Creo que voy a dejar esta cámara por acá No sé si ponerle esto Como para que no mire Bueno, igual no creo que se den cuenta Pero bueno, voy a dejar esta cámara por acá Mírense que se vea bien el televisor Yo lo que voy a hacer Es que voy a mandar a mi primo por alguna cosa Un bolso, mi celular, por lo que sea Y a lo que él va Yo voy a romper este vaso Y me voy a ir Cuando él venga Pues se va a dar cuenta Que algo se dañó Que el televisor está mal Yo le voy a decir Como Santiago, ¿qué le pasa? ¿Por qué hizo eso? ¿Usted está loco? ¿Me paga el televisor? Obviamente no Bueno, tal vez sí Voy a aprovechar rápido Que mi papá Estaba juchando el chisme Con mi mamá Y voy a empezar a buscar Lo que es la pantalla Te voy a dañar Antes de que venga Rápido, rápido Pichar, amigo Ay, no ¿Qué estoy haciendo? Estoy nerviosa, amigos Lo siento Lo siento Eso no quiere escribir No sé qué pasa Te voy a dañar Broma Creo que es la primera Que se queda como quieta Espérense Sí, esa es Esa es Eso se ve demasiado real Espérense Yo les enseño Lo que está haciendo mi papá Vean que no es mentira Ellos están ahí Echando el chisme ¿Qué va a pensar mi papá? De que le voy a hacer Una broma tan cruel Con su televisor Creo que todo ya está súper listo Vean Esta es la pantalla Del televisor dañado Que es demasiado real Entonces pues nada Voy a empezar con mi broma Tengo muchos nervios Porque este vaso Solamente lo puedo romper una vez No me puede agarrar la risa No me puede salir nada mal Porque si todo me sale mal Pues Me sale mal Si todo me sale mal Pierdo este vasito Que dice Eres mi vida Ahora sí Vamos a empezar con la broma Voy a dejar esto acá Y voy a llamar a Santiago ¡Santi! ¿Me puedes bajar el celu, please? ¡Ya voy! Mira, baby Ay ¿Qué pasó aquí? ¡Cami! ¿Qué pasó? ¿Qué sonó por allá abajo? ¿Qué pasó? Mira, está dañado este vaso Y el televisor ¿Qué pasó? Uy, no, hermano ¿Pero qué pasó esto? ¿Qué daño, hermano? Y se me metieron Una mialcoba, llave ¡Santi! Yo sé por qué No, Santi Yo acabé de llegar Sí, tú me llamaste Por el celular Pero yo acabé de salir Y mire, Santiago Y se me metieron En mi alcoba Sin permiso Ni nada, hermano ¡Santi! ¿Qué es lo que pasó acá, hermano? Es que tú me llamabas Y yo acabé Me tiraron el televisor, hermano No Y recién comprado Lo que le valió tanto a Camila No, hermano Respeta, hermano Yo no mialcoba Yo ni siquiera Aquí Yo tengo todo bien organizado Y todo, hermano Todas mis cosas Me gustan perfecto Y mire esto, hermano Ese televisor estaba nuevo Con respeto, hermano Yo no fui Si tú me llamaste por el celular Y yo no Ni siquiera acabé de ver eso Que estaba roto Mire, eso le pregunté a Estas ¿O es que cómo le pregunté a Estas O es que usted tiene problemas O algo, hermano Para que se esquite con mi televisor ¿O qué? ¿Cómo se le ocurre Si ella me lo compró O me vea eso Y mi detalle bien bonito Que yo lo consiente y todo ¿Usted para qué Dejo la puerta abierta, hermano? ¿Para qué se me meten ahí Así a la hora? A mí no me gusta Porque ni me gusta que me ronde Ni me gusta que nadie vea Hermano, vea Me responde por el televisor, mire Es que yo no fui Yo acabé de llegar Literal Tú me llamaste por el celular Y eso Yo no estaba ¿Quién más fue? Fue usted, vea Pues yo no sé Si yo acabé de entrar Y eso estaba dañado O le pegó Le pegó con eso Pero de maldad No, yo no ¿Cómo le voy a pegar de maldad? Yo no voy a dañar eso A mí no me gusta Que se me metan a mi alcoba Y Sofi sabe Que a mí me da rabia, hermano A mí me da rabia Es que yo creí que tú estabas acá No, no, no Yo no fui Me responde así Yo no sé cómo será Pero ya ese televisor estaba bueno Estaba en perfecto estado Camila me lo regaló Eso es un recuerdo Es algo que tengo, hermano Y tengo la piedra afuera, ¿verdad? Ahora yo qué hago con esta mierda? No me gusta que se me metan a mi alcoba, hermano De una vez le digo eso Mire cómo me lo dejaron Entonces usted me responde Pero yo no fui Yo acabé de llegar Eso ya estaba dañado ¿Cómo así que estaba dañado? Si son el totazo Yo estaba abajo Sí, pero pues Es que es lógico Acá no había ningún vaso ¿Y cómo lo voy a dañar? Eso pero no se va Y además ese vaso Yo no lo tengo acá Yo no lo tengo Ese verraco vaso acá Alguien lo trae Usted es pura rabia Papi, ya Papi, es una broma Tuvo que no le va a dar algo Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso No, pues cómo así Que una broma Eso está roto Eso está roto Mire No, no se hagas No, Camila Pero ustedes por qué me hacen esto Mira, me hizo otra la rabia A ver No, Camila No me hagas eso Uy, no, Cami No me hagas eso No me hagas eso No, no, no Uy, me dio ese Uy, no Me asustó Ay, Dios mío Me dio ese Ay, Dios mío Claro ¿Usted qué dijo? No, pues estás loca Sí, pues porque yo acababa de llegar Toda vez Sí, este cosito Yo le dije Con esto, güey Que usted le pegó de rabia O algo ¿Por qué? Todo bien Te dio envidia Te dio envidia La envidia Yo ni siquiera había visto Yo el susto no Es que parecía real Esta broma salió muy bien Ahora sí vamos con la siguiente broma Y esta broma va dirigida A mi querida sobrinita María José Ella el día de hoy Llegó hace un ratito Y obviamente no se puede salvar de mí Para esta ocasión Tengo esta pequeña y dulce amiguita Que se ve demasiado real O sea Y aparte Si ustedes pudieran sentirla de verdad Y que van a decir Eso parece una culebra de verdad Veanla Es así Toda como doradita Veanle la cara Y lo que voy a hacer Es que voy a meter esta culebra Acá en la guantera Básicamente la voy a poner acá Como que así O bueno No sé de qué manera Porque es que estoy grabando Con una mano amigos Lo siento Pero bueno Creo que la voy a dejar así Obviamente a la vista Estoy sudando demasiado Pero es que el carro está apagado Le voy a decir a mi sobrina Que abra la guantera Y que me haga el favor De llevarme el cepillo Que vieron que está ahí adentro Así que Me voy a hacer por allí atrás Para poder grabarla Y vamos a ver su reacción Siento que se va a asustar mucho Porque la verdad Ella le tiene mucho miedo A los bichos A cualquier animal O sea Ella es exageradamente Drama queen Bueno Creo que lo primero que voy a hacer Es escribirle un mensaje Enviarle como una nota de voz Diciéndole que necesito Que me haga el favor Porque ella por obra y gracia Del Espíritu Santo Obviamente no va a venir acá Así que espérense Hola bebé Majito ¿Será que me podrías hacer un favor? Puedes ir a la camioneta Y me sacas el cepillo De mi cabello Es que se me quedó Y estoy acá Mejor dicho Alistándome súper rápido Porque me cogió la tarde Las llaves de la camioneta Creo que están ahí En el comedor ¿Vale? No te demores Y porfa le pones seguro Ya solamente toca esperar A que lo lea Y a ver qué me dice Esperemos a ver cuánto se demora Porque esta niña Siglos para que conteste Algunos centímetros más tarde Me acaba de dejar en azul Esperemos Dios mío Que llegue rápido Y que esta broma Pase rápido Porque este carro está apagado Y estoy que me muero del calor Ahora sí Están viendo autoexperiencia Ya voy Cami Espera que estamos hablando De la flauta Y ya termino Y voy a por la llavecita Que es que Keli me está averiguando Lo del profesor Entonces ya voy Bueno Entonces lo que va a hacer rápido Es que voy a dejar esta cámara En algún lado Y creo que me va a salir Amigos Creo que me va a salir Porque la verdad Vean cómo estoy sudando De impresionante Porque el carro está apagado No sé cuántas veces Lo he dicho Pero puedo morir acá Encerrada Listo Que esta cámara No se vaya a caer por nada Del mundo Por el amor de Dios Ahora sí me voy a salir Porque me estoy asando No se vaya a caer por nada 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 No sé esto como haya salido Pero acabo de darme cuenta Que literalmente mi sobrina estaba Atacada y salió corriendo Necesito revisar esta toma para reírme Por el amor de Dios Espérense Dios mío, estoy muriendo de calor Me acaba de enviar un audio Escuchemos qué dijo ¿Cómo así? ¿De qué hablas? ¿Cuál serpiente? ¿De qué hablas? Si yo te dije que solamente revisaras lo de la guantera Pues el cepillo Espera un momento entonces ya abajo Pero ¿Cuál serpiente? ¿Y en una guantera? ¿Cómo se va a meter una serpiente en una guantera? Yo creo que viste mal Ahora esperemos Yo no sé qué hacer para que no me vea Pero espérense ya me inventó algo Unos momentos después Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Pero ¿De dónde María José? ¿Está loca? ¿Cómo se le ocurre que va a ver eso? ¡Abre la puerta! ¿En dónde lo viste? ¿En dónde? Pero si eso estaba abierto Pero ¿Va a entrar? ¿En dónde? ¡Qué lindo! ¿En dónde? Venga, cuidado ¡Quita de ahí, ole, que le pica eso! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Pero quítale pique! Pero es que ¿Cómo va a haber una culebra ahí en la guantera? ¡Quita la mano! ¡Quita la mano! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡¿Qué? ¿Por qué me asustó a la niña? ¡Má! ¡Uy, no! ¡Eso parece real! ¡Sí! ¡Mira, es que se mueve! Amigos, hay un montón de gente hacia allá en una fiesta y todos se quedaron mirando ¡Mira, Maricona, no me asusten a la niña! ¡Era ahí metía abajo! ¡Mira! ¡Ya miro, ya miro! ¡Mi abuelita vino! ¡Me hizo pegarme contra atrás la puerta! ¡Ay, me fui de cara! Bueno, se pensó que era de realidad ¡Ay, Maricona, qué exagerada, qué exagerada! Toda la gente que va acá por una culebra ¡No, miro! Yo estoy corriendo porque yo ya grabé estaba ahí la garra de la culebra ¡Sí, usted me hizo pegarme, loco! ¡Así me fui! Tranquila que la vamos a cobrar, ¿ojo? ¡Triple, mami! ¡Me enganchas! Ahora sí vamos con la última, pero no menos importante broma Y esta broma va para mi querido esposito, el Michael Ustedes saben que cuando yo le iba a hacer la broma el día de ayer Él como que se la solió y salió y se fue No me dio la cara Pero ahorita está muy concentrado Como que limpiando su moto Y lo que yo voy a hacer, mis queridos amigos Es que le voy a echar un baltado de agua Muy, pero muy fría Veamos qué tal me sale esta broma Veamos si este muchacho no quiere cobrar venganza Porque este sí no es de los que dicen Yo me las cobro Este se las cobra de una vez, amigos Vamos a llenar este tarro Y pues nada, vamos a echarle el baltado de agua a Michael Que de hecho anda por ahí como si nada En su cochina calle Tuve que venir al segundo piso Porque es que desde el tercero es muy alto Y tal vez el agua ni siquiera le llegue O se alcance a correr Así que ya tengo mi agua Vean el agua Vean a Michael ahí concentradito Limpiando su moto Lo que él no sabe es que claramente Yo lo voy a lavar Así que amigos Por favor, desánime que me vaya bien Y aparte que pueda con este agua A las tres A las tres ¡Cállense! ¡Camila! ¡Camila! Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La puerta! ¿Pa' que me moja? No es que soy ocupado ¿Es que usted quiere que salga? ¿Se fue Santi? Sí ¿Ya se fue? Sí, de verdad Me ha ponido de vuelta ¡Ay, se me volvió! ¡Marcol, no! Gracias, ¿qué? ¡Marcol, no! ¡Marcol, no, por favor! ¡No me vayas a mojar! ¡Me acabo de maquillar! ¡Marcol, no! ¡Marcol, no! ¡Marcol, por favor! ¡No me vayas a mojar! ¡Me hambre! ¡Me hambre! ¡Me hizo caerle! ¡Me hizo caerle! ¡No, amor! ¿Para qué moja? ¿Tengo frío? No hay que estar mirando porque quiere como llover ¡Amor, me perdonas! ¡No, mi motico! ¡Que va a mojar! ¡No, Camila! ¡No, mi moto! ¡Amor, así le queda más brillo! ¡Solamente vaya y le saca brillito! ¡Gil eso! ¡Me quería mojar! Menos mal me salió bien Yo pensé que yo no iba a poder levantar ese agua porque estaba muy pesada ¡Pero salió bien, amigos! ¡Rambo, gramo! ¡Ey! ¡Mira, ahí está la cámara! ¡Ay, Dios mío! Definitivamente con este video he sudado, he sufrido pero me he divertido tanto, mis amores ¡Ya esta era la última broma! Realmente que este video lo disfruté demasiado me reí como nunca la pasé ¡Increíble! Ha valido cada maldito segundo Perdón a mi familia por todas las cosas todas las maldades tan horribles que les hice pero nadie los mandó a tener una hija una hermana una esposa youtuber lo siento por eso Espero que se hayan disfrutado muchísimo este video Esperen, yo me pido un poquitito Si fue así no olviden por supuesto regalarme un like y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos Los amo muchísimo que tengan un muy bello día y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita este miércoles a las 2 de la tarde ¡Los amo!